Bueno, buenas noches. Comenzamos con la conferencia de prensa. Hola Pablo, hola Riva, buenas noches. Constín Capsala para Argentinos Play. Me gustaría hacerle la misma pregunta a los dos. Pasó tanto en tan poco tiempo este año para Argentinos que pareciera que la temporada empezó no hace tan pocos meses y hoy estamos en un momento en el que faltan un poquito para terminar el semestre y Argentinos, a ver, la pregunta va por el lado de ¿qué aprendizaje se llevan ustedes en una competencia en la que los chicos tuvieron primera participación, muchos en competencia internacional, muchos en instancias finales de torneo local y algunos también haciendo sus primeras armas en primera edición? ¿Qué aprendizaje se lleva el cuerpo técnico y qué aprendizaje se lleva el grupo de lo que fue pasando en este semestre? Gracias. Bueno, buenas noches. La verdad que el aprendizaje es saber que a todos les puede tocar, que en cualquier momento tienen que estar preparados. Es algo difícil. Las competiciones que tenemos son todas seguidas. Tuvimos muchos partidos seguidos y tuvimos muchas bajas y por eso yo creo que tienen que estar preparados. Hoy en día ya desde abajo ya tienen que subir y ya saben que en cualquier momento le puede tocar, como pasa ahora. Por eso yo creo que el aprendizaje es la humildad y el trabajo que tiene este grupo que siempre cualquier competencia o cualquier distancia o cualquier cosa que nos toque y tenemos que afrontar, la hacemos de la mejor manera. Yo creo que en cualquier otro club sorprendería de más, pero estamos argentinos y una de las claves es las categorías inferiores que tienen. Ya lo dije mil veces y siempre dije lo mismo, que sin lo grande los chicos solos se pueden complicar. Y creo que hoy fue un gran ejemplo. Creo que nos vamos contentos más allá del triunfo. Si no los chicos nuevos que entraron y si no los que estaban con nosotros, como Lucas, como Pereyó, que les tocó ahora, rindieron bien y eso es el crecimiento que nosotros creemos. Tanto los jugadores grandes como el cuerpo técnico estamos haciendo un trabajo para que a ellos nos puedan ayudar en el momento, como dijo Pupan. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, de alegría, porque tendrías que ver cómo tratan a los chicos cada vez que suben y cómo se comportan los pibes. Creo que eso es muy bueno y ese es el camino que tenemos que recorrer con altas, bajas, ganando, empatando, perdiendo, pero creo que nunca perdiendo lo de los chicos. Buenas noches, Pupan, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Empiezo con el Pupan. Hace poco volviste de la lesión. Preguntarte cómo te sentís físicamente, si ya crees que pudiste alcanzar esa plenitud. Y también qué tanto sirvió este gol de hoy para la confianza. Si te sentís mejor también desde lo anímico, capaz. Y, Pablo, es muy evidente lo fuerte que se hace a argentinos de local. Apenas perdió un partido en todo el año con Racing. Casi más, creo que superó el 80% de los puntos. Incluso teniendo que rotar muchos partidos, como fue, por ejemplo, con Corinthians, uno de los mejores partidos argentinos en el año. ¿Por qué crees que a argentinos se hace tan fuerte? ¿Qué le ves a argentinos en esta cancha que se hace tan fuerte? ¿Y qué te gustaría, capaz, mejorar en condición de visitante? Bueno, en lo físico, la verdad que día a día. Estoy tratando de ponerme a punto, pero ese mes que estuve parado le metí duro, pero, bueno, no es lo mismo que la competencia que veníamos de partido tras partido y eso se nota. Pero, bueno, nada, es terminar de la mejor manera y poder hacer una buena pretemporada para el semestre que viene. Arrancarlo de la mejor manera. ¿Anímicamente? ¿Anímicamente? No, y anímicamente bien. No, la verdad que con el grupo lo lleva bien y eso también te lleva y te genera darte la confianza de entrar y saber que podés equivocarte y ellos están para repaldarte. Gracias. No sé exactamente qué es, pero sí sé que nosotros intentamos jugar en todas las canchas de forma igual. Entonces, que no hayamos por ahí logrado ese rendimiento fuera como en casa, no sé si es llamativo, no sé cuántos equipos pueden jugar de la misma manera porque creo que esta cancha tiene una mística especial y creo que nosotros nos hacemos fuerte con la gente, con el estadio. Quieras o no, eso puede influir. ¿Por qué nos hacemos tan fuerte acá? Entonces, acá hicimos partidos, creo que brillantes. Afuera no fuimos tan brillantes, pero tampoco perdimos tanto como por ahí no ganamos, ¿no? empatamos mucho. Yo creo que es una cuestión de seguir trabajando o de cambiar, no sé. Eso lo tengo que analizar con ellos porque hablamos mucho y tratar de empezar a ver cómo podemos lograrlo lo que hacemos adentro afuera, pero también es una realidad. Si hubiéramos ganado afuera todo lo que ganamos adentro, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, es cuestión de verlo. Y no tengo el motivo, si no, ya lo hubiera explicado. Buenas noches, Pablo Pupa. Esta pregunta, puntualmente, para vos, Pablo. Debutaron hoy una gran cantidad de chicos, seis en total, si no estoy contando mal, más de los que ya venían jugando, pero que tienen pocos partidos en primera. Mira, y vos sabés que el otro día, después de un comentario tuyo en conferencia de prensa, muchos hinchas nos comentaron en nuestro programa que vos al poner a los chicos y sacarlos, los estás quemando. Lo cual, yo te doy mi opinión particular, no es así, pero me gustaría que le bajes al hincha un comentario. A ver, siempre decimos, somos un canal para el hincha. ¿Qué le podés decir al hincha de cómo vas llevando a los chicos en el día a día? Para que lo entienda el hincha, no, yo la respuesta la tengo clara, pero no es lo mismo que te lo diga yo que lo diga vos. ¿Qué es que más lo pide? Uno de los comentarios era, que vos lo aclaraste en la conferencia con Banfield, que sacaste a Toby por un cambio táctico, pero el hincha lo toma como que lo quemaste, el partido contra Defensa y Justicia, nosotros explicamos, pusiste a Román Vega, a Prieto, para que Román Vega tenga más salida y demás. Bueno, pero en este caso, prefiero, o preferí, en mi caso, del medio que me gusta más argentino, que lo expliques vos, para que el hincha lo pueda entender mejor. No, no, se paga. Lo pienso, creo que sí. Bueno. Buenas noches, Pablo. No. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te interrumpió? ¿Querés? No, no, no. ¿Cómo estás? Te saluda, Vita Cheskota. Buenas noches, Pupa. Quería consultarte cómo manejaste estos días con los chicos desde el lado de la ansiedad, digamos, un partido quizá que para ellos es importante porque es un debut. Y para vos, Pupa, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo llevás tanta espera, no? Jugaste bastante el año pasado y, bueno, esta lesión, querías saber cómo venías con eso. No, lo llevamos bien. Trabajamos hace un par de días con los chicos que subieron. Es que es muy fácil adaptarse al primer equipo cuando te abren las puertas como lo hacen. Los hacen los chicos, ¿no? Los integran en 0,0. ¿Me entendés? Y la verdad, y después darle confianza, que estén tranquilos, que hagan lo que saben, que por algo están. Los chicos que debutaron hoy, la mayoría son ya los que habíamos elegido para hacer la pretemporada con nosotros en junio. Entonces, a nosotros nos sorprenden en ese tema. Entonces, no, darle tranquilidad. Que es un partido. Si les tocaba, porque hubo algunos que no entraron. Y la verdad que yo que sé, a Ciri y a Luquita, que estén tranquilos. Nada más que eso. Pablo, acá, buenas noches. Pablo, ¿cómo te vas a preparar? ¿Qué te vas a preparar? ¿Qué te vas a preparar? Ah, perdón. ¿Al Pupa? Ya me olvidé. ¿Te había dicho, Pupa, cómo estuviste bancando la ansiedad, dando tiempo sin jugar? ¿Cómo venís? ¿Cómo te estás sintiendo? Nada, día a día. Día a día. Me entreno y me preparo para poder estar. Pero bueno, el primer grupo está muy bien. Pero de donde me toque, siempre es lo mejor. Y bueno, y apoyándolo de donde me toque. Ahora sí, Pablo, buenas noches. Pablo, para Pedro Topman, para Pedicen Sport. Si no me equivoco, son 13 chicos que ya debutaron en tan solo 9 meses. Quería preguntarte si vos, bueno, fue una de las cosas que vos dijiste en septiembre cuando sumiste, que da la importancia a los chicos del club. Pero quería saber si vos pensás que iban a debutar tantos en 9 meses. Y que sabemos lo que significa para la institución. que debuten dando chicos. Pero ¿qué significa para vos? El que trabaja conmigo día a día sabe que yo no le regalo nada a nadie. Nada. Nada. Tanto ellos, que son los grandes, como los chicos, que pueden jugar... pueden jugar, a jugar el que mejor estés. No se me acuerdo a qué programa fui ante la pretemporada y me preguntaban por los fichajes. ¿Por qué no hay que traer más fichajes? Yo dije que nosotros confiábamos mucho en los chicos. Entonces, a mí no me sorprende ningún debut, ¿no? No es que yo esperaba tantos, ¿no? Entonces, por eso no contesto a la pregunta de quemar a los pibes. Porque te puedo asegurar que no hay nadie más que yo que cuida a los pibes. Estoy encima de todo. Lo pueden decir ellos. De todo. Nos mandé a dormir ahora al hotel, al club, para que mañana jueguen en tercera. El que piensa eso es su mala leche. Es así. Entonces, ¿para qué contestar esas cosas? Y a mí me pone orgulloso porque estoy contribuyendo en un granito de arena para que este club siga manteniendo su historia que es el semillero del mundo. Porque ¿cuánto vale Veda ahora? ¿Cuánto vale Tobía? ¿Cuánto vale Santa María? ¿Cuánto vale Gamarra? ¿Cuánto vale Verón? ¿Cuánto vale? Si eso es quemar a los chicos, los ponen de fuego enseguida. Entonces, me parece que el trabajo que nosotros hacemos día a día, junto con Raúl y el Chino, más de ellos que debí, porque yo la verdad lo que tengo que decidir es ponerlos y tratar de que no se hagan daño es trabajarlos. Estamos en muchos detalles con ellos, en muchos. No te podés ni imaginar. ¿Me entiendes? Y para mí es un orgullo, pero creo que es más orgullo para Raúl, el Chino, como digo, para la Comisión Directiva que lleva haciendo un trabajo silencioso durante tantos años y lo ven reflejado en la cancha. Pero no por hoy, sino por lo que es toda la temporada y te voy a decir un dato. Cuando jugamos con tres pibes perdimos todos los partidos. Jugamos con cuatro y no perdimos nunca, salvo contra el Racing. Antes del Racing lo hice. Y cuando jugamos con más de cinco ganamos todos. Si eso es que malen los pibes es que se comen un perro, ¿verdad? Es que esa opinión, ese comentario es como tratamos nosotros los chicos. Buenas noches, Pablo. Carlos de Loco por Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien. En el entretiempo, el cambio de Mundial fue táctico o físico? No, no, no. Ni táctico ni físico. No voy a entender pocas palabras. No, no es eso. Gracias. Pablo Pupa, Emiliano Carpelo para Pasión Paternal. Para el Pupa, hoy fuiste dentro del equipo una de las mayor experiencias. ¿Cómo trataste de transmitir la tranquilidad de aquellos jugadores no me, me? Era dentro del equipo, hoy te tocó ser uno de ellos. Y hoy, muchos... Lo siento, me mando. Lo mataste. No sabés lo que acabó de... No, estamos acá. No sabés lo que acabó de generar. Te dijo un viejo. Sí, yo me alegro esa palabra. No, no, te lo dije yo. Bueno, pero hoy muchos vivían una experiencia única que era debutar en primera. Vos estando adentro del campo de juego, ¿cómo lo viste? ¿Cómo tratabas de darle tranquilidad y que disfruten de la experiencia de hoy? Sabemos que cuando cuando uno debuta es complicado. Muchas emociones. Buenas, malas. Pero siempre cuando debuta algún chico, siempre tratamos de darle la tranquilidad que disfrute. disfrute y juegue suelto como lo hace en el entrenamiento para que le salgan bien las cosas. Que sienta el respaldo que si se equivoca nosotros vamos a estar para respaldarlo. Por eso cada uno de los chicos sabía lo que tenía que hacer y por eso sabía el partido así. Pablo, y lo último. ¿Qué balance es hacer de la Copa más allá de por ahí el resultado final? Que no es no clasificar pero en conclusión esa casa. La Copa la perdió, yo ya lo dije, la perdimos con Racing de Montevideo ya. Con un punto estábamos adentro y ya. Cometimos en la Copa los errores que no cometimos en veintipico de partidos que en la Liga. Y los pagamos muy caros. Los pagamos muy caros de los errores puntuales que cometimos y en estos torneos te deja te deja fuera. Es así. Gracias Pablo, gracias Pupa, gracias a todos.